Bueno, seguimos un poquito por donde nos habíamos quedado, que era el punto 4, estructuras organizacionales. Este vídeo va a ser muy cortito porque no tengo mucho tiempo, luego subiré otro y ya terminaré el tema, seguramente. Bueno, pues venga, punto 4, estructuras organizacionales. A ver qué nos cuentan. Habíamos visto antes ambientes organizacionales y ahora vamos a ver estructuras. Vale. Tradicionalmente se ha considerado que la estructura es uno de los principales recursos que utiliza una organización para adaptarse a su ambiente y competir en mejores condiciones. En la actualidad se pueden encontrar estructuras tradicionales similares a las parecidas o a las aparecidas en los años 70, como la burocrática o la departamental, junto a otras que surgen para responder de forma más flexible a las demandas actuales, por ejemplo, utilizar las tecnologías, controlar los costes, trabajar en equipo, etc. La necesidad de hacer más con menos lleva a las organizaciones a reducir sus estructuras, aunque en ocasiones sin analizar su repercusión sobre otros aspectos, como la calidad, el desempeño o la implicación de sus empleados. ¿Vale? Bueno, lo que vamos a ver ahora es, a continuación, bueno, en el siguiente apartado, algunos autores que nos hablan de organizaciones anoréxicas. Esto es para referirse a aquellas en las que la reducción o eliminación de parte de sus elementos puede desembocar en su desaparición, como ocurre en las personas que padecen la enfermedad. Un poco tremenda la comparación, pero bueno, de esto es de lo que nos hablan cuando mencionan organizaciones anoréxicas, ¿no? Cada vez reducen más o eliminan más hasta que desaparecen. Bueno, esto está escrito como está escrito, yo lo siento, pero es así, de verdad. Bueno, en fin, no demos nuestra opinión, sigamos estudiando. Para Mintzberg, la estructura incluye tanto la forma en que se dividen y reparten las tareas, como los mecanismos a través de los que se consigue la coordinación. Por tanto, la estructura sería el esqueleto de una organización. Y siguiendo con el símil, el apoyo que sostiene y permite integrar los diferentes elementos o partes que la constituyen, ya sean equipos, departamentos, líneas de producción, etc. La estructura de una organización incluye tanto la forma de distribuir las tareas entre sus empleados, como los niveles jerárquicos o los departamentos que la componen, ¿vale? Esto es parte de la estructura. En este sentido, se distingue entre diferenciación vertical, diferenciación horizontal y formalización. La diferenciación vertical, también denominada centralización en la toma de decisiones, hace referencia al número de niveles jerárquicos. La complejidad o la cantidad de unidades o elementos diferentes en un nivel constituye la diferenciación horizontal, ¿vale? Y, por último, la formalización es el grado en que las normas y procedimientos de trabajo están establecidos. O sea, diferenciación vertical sería como centralización en la toma de decisiones, que hace referencia al número de niveles jerárquicos. Luego tendríamos diferenciación horizontal, que sería la complejidad o la cantidad de unidades o elementos diferentes en un mismo nivel, ¿vale? En horizontal. Y luego sería la formalización, que es el grado en que las normas y procedimientos de trabajo están establecidos, ¿vale? ¿Está formalizado o no? Bueno, pues estas tres características, diferenciación vertical, diferenciación horizontal y formalización, dan lugar a las diferentes configuraciones estructurales que se analizan, ¿vale? Que se analizan ahora a continuación. Las vamos a ir viendo. Venga, que yo intento leer muy rápido, pero realmente es que en YouTube podéis poner la velocidad más rápida, que no hace falta que yo lea rápido, pero bueno. Vamos a ver ahora el subapartado que titulan estructuras tradicionales. Aquí seguimos todavía con Mintzberg, ¿vale? Mintzberg describe cinco tipos de estructuras básicas. La organización simple, la mecanicista, la burocracia profesional, la burocracia divisionalizada y la adocracia. Bueno, pues las vamos a ver, ¿no? La organización simple, se caracteriza por su sencillez, es de tamaño reducido y suele estar compuesta por uno o dos directivos y un grupo de operarios, ¿vale? Muy simple, como su nombre indica. Muestra, por tanto, poca diferenciación horizontal y vertical y muy baja formalización, ¿vale? Poco de todo. Tradicionalmente, se ha considerado la fase inicial en su desarrollo hacia estructuras más complejas, pues un ejemplo de esto podría ser un taller o un pequeño negocio, ¿vale? Por si acaso nos preguntan por el concepto de organización simple como concepto definirlo o nos preguntan por un ejemplo. Bueno, luego tenemos la organización mecanicista, que es fruto de la revolución industrial y de la aparición de las grandes industrias. Se caracteriza por una gran diferenciación horizontal y vertical, formalización y especialización. O sea, hay gran diferenciación horizontal y vertical y luego también hay formalización y especialización, ¿vale? Se pueden encontrar tres tipos de empleados. Los que forman la tecnoestructura, el personal de apoyo y el técnico, ¿vale? Tres tipos de empleados aquí en la organización mecanicista. Los que forman la tecnoestructura, el personal de apoyo y el técnico. Tecnoestructura, apoyo y técnico, ¿vale? Los primeros que hemos visto, los de la tecnoestructura, realizan tareas administrativas, ¿vale? Y relacionadas con el personal. Los segundos, el personal de apoyo, ¿vale? Contribuyen al mantenimiento de la organización. Y los terceros, que sería el técnico, el personal técnico, serían pues especialistas y operarios. Por su tamaño, debe contar con un elevado número de mandos intermedios que realicen tareas de control. Por ejemplo, las grandes empresas de producción, como las de automóviles en los años 70 y 80. Luego tendríamos la burocracia profesional, que nos dice, es un caso particular de burocracia, en la que sus integrantes son profesionales, pues ya sea médicos, profesores, etc. Al tratarse de expertos, no son necesarios sistemas rígidos de control. Y la formalización y la diferenciación son menores, ¿vale? Aquí hay menos control, menos formalización y menos diferenciación, ¿vale? Porque estamos hablando de profesionales, de ahí que se llame burocracia profesional. La burocracia profesional. Luego tenemos ahora, a continuación, la burocracia divisionalizada, ¿vale? Está formada por un conjunto de divisiones integradas en una estructura superior, pero de forma más débil que en los casos anteriores en los que se trataba de formas integradas. Por ejemplo, organizaciones grandes que crean líneas de productos con una gran autonomía, ¿vale? Esto sería divisionalizada. Esto supone que los sistemas de control se reducen y se limitan a la evaluación de resultados. También disminuyen la tecnoestructura y el personal de apoyo. Las diferentes estructuras o divisiones que la componen se pueden configurar, a su vez, como formas mecanicistas. Después encontramos ya la organización innovadora, que es lo que llaman adocracia, ¿vale? La organización innovadora o adocracia responde, como su nombre indica, a la necesidad de innovar y para ello se configura como una estructura en la que sus miembros, generalmente expertos, se coordinan a través de equipos que trabajan por proyectos, ¿vale? Aquí se trabaja por proyectos en la adocracia. La estructura se descentraliza vertical y horizontalmente y el poder se reparte a lo largo de toda la estructura en función de los conocimientos técnicos y de las necesidades del momento. Tiene pocos niveles, pero una alta especialización horizontal gracias a los equipos. Luego tenemos aquí a otro autor que se llama Peiró y te dice Peiró analiza las principales ventajas e inconvenientes de las estructuras identificadas por Mintzberg. Todo esto que hemos leído, ¿vale? Que os lo vuelvo a leer, que sería la organización simple, la organización mecanicista, la burocracia profesional, la burocracia divisionalizada y la organización innovadora o adocracia, ¿vale? Todo esto que es de Mintzberg, luego llega Peiró y lo analiza y dice Bueno, vamos a ver las ventajas e inconvenientes, ¿vale? Porque tanto las estructuras simples como las adocracias son flexibles, ¿no? Las simples y las adocracias son flexibles y pueden enfrentarse, por tanto, pues mejor a los cambios, ¿vale? Lo que pasa es que las adocracias tienen más recursos, ¿vale? Para hacerlo en mejores condiciones que las simples, ¿vale? Las simples y las adocracias comparten que son flexibles y se enfrentan bien a los cambios, pero las adocracias tienen más recursos para hacerlo todavía mejor. Bueno, nos encontramos, por supuesto, lo que acabamos de decir, el cuadro 2.6, que serían las ventajas e inconvenientes de las diferentes estructuras tradicionales. Bueno, pues vamos a verlo, venga. Tenemos estructura simple, ventajas de la estructura simple, flexibilidad y facilidad para adaptarse a los cambios, buen clima social, sus miembros se sienten satisfechos por la facilidad para relacionarse entre sí. Inconvenientes de la estructura simple, serían que carece de recursos para enfrentarse a posibles contingencias, porque es tan simple que no tiene suficientes recursos y que depende excesivamente de la dirección. Por lo mismo, es una estructura simple y depende de la dirección, ¿vale? Ventajas e inconvenientes. Luego tenemos la estructura mecánica, cuyas ventajas serían eficaz para tareas repetitivas, ¿vale? Estructura mecánica, mecanicista, tareas repetitivas. Y luego, como inconvenientes, tendría que las tareas son simples y monótonas, y por ello poco satisfactorias para algunos empleados. Y también aquí estaría como inconveniente la necesidad de supervisión directa. Luego, en la burocracia profesional encontramos como ventaja que los profesionales muestran una gran motivación y dedicación a la organización y como inconvenientes que los expertos pueden mostrar dificultades para coordinarse y también problemas de adaptación a los cambios ambientales. Dentro de la estructura divisionalizada vemos como ventajas económicas al reducir riesgos y costes a la organización central y como inconveniente sería la estabilidad del personal que depende de la marcha de las divisiones, ¿vale? Dependiendo de cómo vayan las divisiones, pues será, habrá estabilidad o no. Y luego tenemos que las propias estructuras, perdón, que como inconvenientes tienen las propias de las estructuras simples que integran las diferentes divisiones. O sea, es como decirte, dentro de una estructura divisionalizada tenemos pues diferentes divisiones, ¿no? Entonces también estarían los inconvenientes de las estructuras simples que integran diferentes divisiones, que ya hemos visto qué pasa con las estructuras simples, ¿no? Que carecen de recursos y que además dependen excesivamente de la dirección, ¿vale? Eso eran los inconvenientes. Y luego ya tenemos la adocracia, cuya ventaja es que se adapta fácilmente a ambientes dinámicos y complejos, ¿vale? Se adapta muy bien. Y los inconvenientes serían, pues, los elevados costes de un personal muy especializado y de los mecanismos de coordinación. Bueno, seguimos con Mintzberg, ¿vale? Posteriormente, Mintzberg propone otras dos estructuras, la organización misionera y la política. O sea, todas esas que había dicho añade ahora la misionera y la política, ¿vale? La misionera debe su nombre a la importancia de la ideología como mecanismo de control y de coordinación entre sus miembros. Esta estructura no muestra apenas diferenciación entre tareas ni personal de apoyo ni tecnoestructura y puede operar con facilidad pero en entornos sencillos y sin elevadas demandas. La única forma de sobrevivir es a través de mecanismos de socialización que garanticen el mantenimiento de sus miembros. Un ejemplo claro son las organizaciones religiosas, ¿vale? Organización misionera, organizaciones religiosas. Esto es muy fácil acordarnos de ello. Bueno, por su parte, la organización de tipo político puede mostrar diferentes formas pero se caracteriza, según Mintzberg, por lo que le falta. Es decir, cuando en una organización ninguna de sus partes domina, no existe un mecanismo o forma de coordinación dominante y no hay una forma estable de centralización o descentralización y puede que tenga problemas para contener los conflictos que surjan en su seno y dar como resultado una forma organizacional denominada política. O sea, que viene un poco de los problemas esta forma política. Su comportamiento se caracteriza por la tendencia de sus partes a separarse. Estas dos últimas estructuras, más que por su forma, se caracterizan por el papel de los elementos culturales y políticos, ¿vale? Estas dos últimas, la misionera y la política, se caracterizan por el papel de los elementos culturales y políticos, más que por su forma. Por si acaso nos meten ahí la diferencia o la pregunta trampa, que la sepamos. Bueno, seguimos con el mismo autor, ¿vale? Según Mintzberg, esta clasificación responde a tipos ideales y a objetivos didácticos, ya que en la realidad las organizaciones son más complejas de lo que puede dar a entender. Por ejemplo, existen diferentes criterios a la hora de dividir o agrupar los elementos estructurales. Una opción es estructurarse por funciones o departamentos, divisiones o productos, geográficamente por países o se pueden juntar varias opciones y formar estructuras híbridas, ¿vale? Nos manda a ver la figura 2.3 que la vas a tener que ver tú porque es un ejemplo de la estructura multidimensional de IBM. Y no tiene sentido que te lo lea. Bueno, te lo voy a leer por encima, claro, pero... Que sepas que lo importante aquí es que las estructuras, pues se pueden combinar diferenciadas por países o en cada país estructurarse por divisiones o de muchas maneras diferentes, ¿vale? Y la figura 2.3 sería una estructura multidimensional de IBM y tenemos IBM y vemos pues diferentes departamentos, legal, investigación, relaciones institucionales, marketing, recursos humanos, finanzas... Después baja para abajo y ya vemos productos y vemos todos los productos, ¿no? Geografía y vemos la geografía. ¿En qué países está? O sea, son como subdivisiones, ¿no? Dentro de una estructura multidimensional. O sea, diferentes dimensiones. Bueno, luego ya tendríamos que... Que creo que lo voy a dejar aquí a Nonaka y Takeuchi. A ver, un segundito. Sí. Bueno, os voy a leer un poquito más hasta nuevas estructuras, que terminemos las tradicionales. A ver si me da tiempo. Y ya lo dejamos. Vale. Bueno, pues Nonaka y Takeuchi plantean un nuevo tipo de estructura denominada organización hipertexto, ¿vale? La organización hipertexto es de Nonaka y Takeuchi, ¿vale? No es de Mintzberg. Vale. Nonaka, Takeuchi, hipertexto. Bien. La organización hipertexto está orientada a crear conocimiento y es el resultado de combinar burocracia y adocracia. Se caracteriza por tener una estructura tradicional burocrática, una basada en el trabajo de diferentes equipos y una capa de conocimiento que no existe físicamente, pero que representa todo el saber acumulado y que es su ventaja competitiva, ¿vale? Esta capa de conocimiento es su ventaja competitiva, que aunque no existe físicamente, representa todo el saber acumulado. Bueno, y vemos ya en la figura 2.4 la organización hipertexto, ¿vale? Hay tres niveles interconectados, el sistema de negocio ubicado en la capa central, donde se realizan operaciones propias de la empresa, los equipos de proyectos situados en una capa superior y dedicados a desarrollar nuevos productos y la capa de conocimiento es la base. Cada nivel genera y acumula conocimiento de manera diferente y sus contenidos se combinan a lo largo del tiempo. Tenemos también que los proyectos son temporales y los recursos de la organización se usan para alcanzar los objetivos establecidos. O sea que importante ver aquí la figura 2.4 para ver muy visualmente, ¿vale? La organización hipertexto de Nonaka y Takeuchi, que vemos perfectamente la capa de equipo de proyectos, la capa de sistema de negocios y la capa de conocimiento, que son así triangulitos, ¿vale? Va por capas. Bueno, luego te dice, Recientemente, Cotter habla de sistemas duales para referirse también a este tipo de organizaciones en el que las estructuras jerárquicas se combinan con trabajos por proyectos. Por ejemplo, Google utiliza el modelo 70-20-10, ¿vale? 70-20-10, que responde al tiempo que los empleados dedican a diferentes actividades, un 70% a la actividad principal del negocio, un 20% a otros proyectos relacionados con esa actividad principal y el 10% restante a otros proyectos no relacionados, ¿vale? 70-20-10. Seguimos. Si alguno de los resultados de estos proyectos no relacionados tiene potencial suficiente para que la empresa lo adopte, se le asignan recursos y un equipo formal para que lo desarrollen. Desde la psicología se han identificado una serie de principios para que el trabajo en equipo sea eficaz. Y tenemos aquí el cuadro 2.7, que son las recomendaciones para introducir equipos de trabajo. Bueno, todo muy lógico. Yo os diría que cada uno se lo lea tranquilamente, pero bueno, es que son cosas muy de sentido común. Por ejemplo, mantener a los miembros del equipo el tiempo suficiente para que se pueda consolidar. Dotar a los empleados de autonomía en las decisiones que les puedan afectar. Informar de los cambios. Formar no solo en aspectos técnicos, pero también en mejorar las actitudes hacia el trabajo. Generar una cultura que valore los resultados grupales. Establecer procedimientos de resolución eficaz de los conflictos. Intervenir sobre un elevado número de variables organizacionales, grupales e individuales. Se procurará que el tamaño del equipo sea el mínimo necesario que permita realizar el trabajo sin que se produzca un deterioro de los procesos grupales, etc. O sea, todas las recomendaciones para introducir equipos de trabajo, que creo que, de hecho, os las acabo de leer todas. Y yo creo que aquí lo dejamos ahora con 20 minutitos. Luego vendrían nuevas estructuras y ya leeríamos todo lo de nuevas estructuras dentro de este punto 4. Seguimos en estructuras organizacionales. Acabamos de ver las tradicionales. Y en el siguiente vídeo terminaríamos las nuevas estructuras y ya nos meteríamos con el tema... O perdón, con el punto 5. Me encanta decir tema, ojalá. Con el punto 5, que son los cambios estructurales y consecuencias. Y ya está. Y terminaríamos porque el 6 son unas pequeñas conclusiones y punto. Y ya subiría preguntas, preguntas y preguntas. Porque ya sabemos que hay que practicar con preguntas de años pasados en esta asignatura, pero muchísimo donde las encuentres y además con exámenes pasados. ¿Vale? Bueno, pues nada. Aquí os dejo otros 20 minutos de esta asignatura y ya. Y seguimos otro día. Venga, chicos. Ánimo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.